Soy Carmina Guado, profesora de inglés en el IES Asunqueño, número uno de Pontevedera. Y nos gustaría presentaros nuestra propuesta para la quinta convocatoria del concurso Proyecto de Innovación. Como recordarán, hace dos años les describimos nuestra iniciativa. English Project, accesibilidad para todos. En esa ocasión contábamos con la ayuda inestimable de Tomás Costal, investigador de la UNED. Nuestro English Project se basaba en técnicas accesibles, modalidades y técnicas accesibles, tales como el doblaje, su titulado para sordos y audiodiscreción, herramientas activas para el conocimiento de las preguntas. Pues bien, este año tenemos una extensión que consiste en videojuegos y jugaje. A lo largo de mis 39 años como profesora, he sido testigo de varios cambios generacionales y revoluciones tecnológicas. Creo que muy pocas de ellas han resultado tan trascendentes como la llegada de los dispositivos móviles al aula y, con ellos, los contenidos de entretenimiento digital. Para mí, y para muchos de mis compañeros, ignorar una realidad tan palpable como esta supondría perder una fuente muy rica de referencias compartidas y una oportunidad valiosa de emplear nuevos formatos con fines no solo didácticos, sino creativos. Y, como no, profesionales. Así pues, junto con Tomás y mis estudiantes de secundaria y bachillerato, poner en marcha un estudio de doblaje que sea capaz de dar voz, en varias lenguas, a productos de entretenimiento digital diseñados por desarrolladores independientes que deseen hacer llegar el fruto de su trabajo y esfuerzo a un nuevo público. ¿Cuál será el papel de los alumnos? Captar a estos desarrolladores noveles, colaborar en la caracterización de los personajes de sus videojuegos, trabajar con los guiones multilingües, grabar las pistas de diálogo y probar las versiones beta y alfa antes de que se lancen al mercado. Los objetivos de nuestro trabajo por proyecto son claros. Al tiempo que entrenan su competencia comunicativa con contenidos reales, los participantes pasarán a la acción y pondrán en práctica lo aprendido, al tiempo que descubren por sí mismos soluciones apropiadas para nuevos retos. Necesitamos su ayuda para plantar la primera semilla de esta idea innovadora. Con su apoyo, dotaremos a nuestro centro de una cabina insonorizada y de material de grabación para que cada toma quede perfecta. Asimismo, necesitamos formación específica para que nuestro proyecto tenga continuidad en nuestro centro y más allá de sus paredes. Esperamos vernos el próximo mayo en el concurso Proyecta Innovación ¡Adelante! ¡Adelante! ¡Adiós!